Muy buenas a todos chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo y estamos una vez más en Hackbusters Esta serie de Overwatch donde cazamos a la gente que no se merece estar en este juego, ¿no? Así que, nada, el último vídeo bastante de acuerdo conmigo, estuvisteis, la verdad Sí que me dijisteis también que había otro del otro equipo que llevaba chetos Pero, y la verdad que lo parecía, pero evidentemente yo estoy juzgando al que me sale, no al otro Entonces no podía hacer nada, pero sí, fue curioso, fue muy curioso Así que nada, a ver si nos encontramos otra vez algo así parecido o algo gracioso A ver que nos encontramos hoy Y nada, vamos al lío Bueno, pues ya estamos aquí en la partida ¡Uy, Dios mío, vaya gallo! ¡Hostias! ¡Qué giregui! Madre mía Eso no suele pasar en mí, ¿eh? Eso ha sido la primera vis Pero bueno Estamos aquí en Doos 2 como siempre Ya, ya tardaba el Doos 2 en En aparecer Y este tío me da que lleva wallhack ¿Vale? Ahora, ahora os digo por qué Si os dais cuenta Siempre que ha asomado Ha esperado a que A que el tío se hubiese echado para atrás Para Para salir Y mirar ahora Se queda todo el rato ahí apuntando Y Ha tardado nada y menos en disparar Incluso lo ha hecho a prefire y por eso ha fallado Yo creo que lleva wallhack De momento De momento Pero bueno Vamos a seguir viendo, ¿no? Tampoco puedo aquí Tampoco puedo juzgar solo por eso Vamos a seguir viendo la demo ¿Cómo va el tío? 23-18 Bueno Eso no me ha parecido tan raro Coge la WP Y eso igual ha sido para disimular No sé, no tengo ni idea Van palmando 9-14 Nada, aquí van a remontar Porque Madre mía Por Por hacer un prefire Ha matado hasta a su compañero Vale No coge M4 Ahí van los dos por corta ¿El tío va a pushear corta? Lo está escuchando, ¿eh? Lo dice que lo está escuchando Ahí lo está escuchando Porque yo también lo he escuchado ¿Y por qué sabe que el último es tan larga? Ah, no, no lo sabe Ahora lo ha visto Ha tardado un poco Pero bueno Ha matado No pondría la mano en el fondo Fue uno de los dos casos Pero Es que lo primero que he visto Me ha hecho dudar bastante, tío Porque Bueno, luego lo pondré de nuevo Pero ¿Y por qué antes ¿Por qué antes ha pusheado hasta la esquina Y ahora se ha quedado ahí atrás? ¿Veis lo que os digo? Y ahora ha pusheado a torrario Tío No lo sé Yo ¡Ah! Ja, ja Uy, no lo ha volado al compañero de milagro Chaval Jesus A ver La primera ronda Luego lo repetiré de nuevo Lo pondré repetido Pero la primera ronda Ha asomado Justo Vale, ahí De ahí ha salido un tiro Así que sabe que está ahí ¿Ves? Pero esto Esto ya sí que no 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 Eh El tío no ha hecho ruido al moverse Estaba en la esquina Y en la esquina debería de seguir ¿Vale? Mirad que Que tiro más rápido De hecho le ha dado Le ha dado Este tío lleva a Wallhub Casi me la cuela Pero no No, no, no No me la cuela Lleva a Wallhub ¿Por qué? Eh La primera ronda Ha asomado justo cuando el tío se ha metido Lo ha hecho dos veces encima ¿Vale? Eh Luego En esta ronda Eh Se ha quedado aguantando atrás Cuando en la anterior Ha pusheado Y en todas Pusheado encima ¿Vale? Eh Y lo último Que ha sido Le ha disparado Le ha venido un tiro desde La L O desde la zona esa Mirad que prefire Mirad que prefire Que no, que no Eh Le ha venido un tiro desde la L esa Y Ahí lo entiendo Ha hecho prefire A A el sitio ¿No? Porque si te viene un tiro desde ahí Pues significa que habrá alguien ¿No? Ha tirado una granada Y Directamente En vez de apuntar a la A el sitio donde estaba Ha ido apuntando a Luma Pero no ha ido apuntando a Luma Sin más Ha ido apuntando al tío Y le ha disparado a través de Luma Aún así Eh Casi Casi Llego a pensar que no Estaba dudando Sinceramente Pero A mi ya no me la cuela A mi ya no me la cuela No Que queréis que os diga Pero A mi con eso Ya me ha quedado claro En la que se ha metido A través de Luma Y se ha puesto a dispararle Y apuntarle Mirad 3, 2, 1 No le da No tiene Y le ha dado Le ha dado Que es lo peor No tiene tiempo de reacción Con Para ello Mirad ¿Veis? Siempre pusea ¿Cuándo? Cuando no hay nadie Cuando puede tener La ventaja del pixel Antes porque no ha luceado Y se ha quedado atrás Cuando ellos estaban luceando Oye Te lo explico Porque yo no lo sé Vamos a ver Como se plantea La jugada del coche Nada Nada Ha ido primero el compañero Por lo que Pero yo creo que Él lo sabía Se ha quedado esperando En plan de A ver que pasa Si te matan O O voy No lo sé No lo sé Yo ya os digo Que le voy a meter Por Wallhawk Voy a poner la repetición Como en el último vídeo Por vosotros Porque me dijisteis Que os gustaba más También Pero Yo De primeras Le metería Que lleva Wallhawk A ver Se pega toda La caminata Esta vez El CT le ha visto pasar ¿Qué hace? Ahí lo ha escuchado llegar Ahí lo ha escuchado llegar Ahí no voy a decir nada Porque lo ha escuchado llegar Y Smurf no es Smurf no es Ni de coña Mirad Eso es Prefire Eso es Prefire No le da tiempo A disparar Y ahora ¿Cuándo? Cuando están pasados En la esquina Y él tiene la de ganar A mí ese tío No me la cuela A mí ese tío No me la cuela A disparar A disparar A través de la puerta Hombre Toma Y a él También lo han dado Ha disparado A través de la puerta Lo que pasa es que ha fallado Se ha picado Porque le ha dado a través Y ha dicho Sí Pero bueno También os quería decir Que Para cuando estéis viendo Este vídeo Yo no estaré en casa No voy a estar Esta semana De En la que Estáis viendo Este vídeo Esta misma semana De lunes a viernes No voy a estar en casa Me tengo que currar Tengo que estar Toda la semana afuera Entonces Si veis que no respondo Comentarios Y no tengo nada Así de De Actividad con vosotros Ni de Canal Ni nada Es por Por eso Porque encima Allí no llega internet No La cobertura En el móvil No existe Y No voy a poder Hacer nada Eh Si que es verdad Que Voy a intentar Dejar preparado Todos los vídeos Para el lunes Que será este Para el Mira Y ese molotov ahí Que No había avanzado Ninguno de sus compañeros Como para verlo Pero bueno El lunes Vais a tener este El miércoles Intentaré Traeros Una Compe O O una Compe editada Que tengo por ahí Guardada Tengo la Compe Guardada La tengo que editar Y eso Y para el viernes Unto elige yo juego Creo Que es lo que Voy a programar Así que Si veis que no tengo Ninguna interacción Con vosotros Ni nada de eso Ni tuiteo Ni nada Es porque voy a estar Voy a estar fuera Y voy a estar Sin entender Voy a estar Totalmente Fuera Así que Nada Os voy a dejar preparados Los vídeos Eso si No quiero que falten Porque no me gusta Ahora que He pillado He pillado Una rutina Con el canal Quiero tenerla Y seguirla Así que Nada Vamos a darle A posponer Juicio Y vamos a ver De nuevo Las jugadas Repetidas Vale Pues Nada Vamos a verlo Vale Ya estamos aquí De vuelta Creo que esta ronda Es la primera En la que Ha hecho algo raro Joder Esto no Madre mía Aquí abriendo todo Vale Veamos Han tirado una granada Vale Sabe que esta En la esquina Ahora mismo Esta asomado Vale Por la posición Del mapa Y el No asoma Porque le esta piqueando El Se echa para atrás El CT Y el cuando asoma Cuando le quita el pixel Vale Se vuelve a echar Para Se vuelve a piquear El CT Y el Sigue sin asomar No esta asomando Esta esperando Y ahora Que se ha echado para atrás Es cuando mete mira Y vuelve a apuntar Ya El CT No se que Que estaba haciendo Ya perdió el pixel Ya Sigue esperando Pero Bueno Ya lo va a aguantar Hasta que Porque Porque aguantas tanto En larga Se puede haber ido para atrás Si no te esta asomando Se puede haber ido para atrás Perfectamente Pero el Sigue aguantando Sigue aguantando Sigue aguantando Hasta que Mete la flash En CT Y le hace un prefire Que falla Pero Por hacer el prefire Es por lo que lo falla Así que A mi esta jugada Es de las que No me han gustado Nada Se ha canteado No puedo echar para atrás Que mierda Y Ya os digo Eso a mi Me ha olvidado Muy extraño Esto Pues bueno Ya Sin más No No recuerdo Exactamente Que Que pasaba aquí Así que Lo mata Mata a este Y luego lo matan Vamos con la Siguiente Que ha liado A ver Vale Y aquí creo que Es la siguiente jugada Donde ha hecho Lo del humo Si correcto Mirad Vale De ahí Sale un tiro Ha visto el tiro Os quiero pensar Que lo ha visto Sabe que hay uno ahí Hace un prefire El tío se va Está en el humo En silencio Ah no Lo ha visto Puede haberlo visto No puedo que pueda haberlo visto Se puede venir Lo ha visto ¿Creéis que lo ha visto? ¿Ves? Es que a este También le ha dado Tío Ahora tengo mis dudas ¿Eh? ¿Y por qué Ahora sí pusía? Cuando no hay nadie Asomándole Ni piqueándole Yo creo que Sinceramente Con lo que se le ha visto No le da tiempo A matarlo Y a ese tío Es que no se le había visto Creo O sí No lo sé No lo sé Mirad tío Que prefire Mirad que prefire Este tío Tiene Este tío Tiene war Si que es cierto He de reconocer Que En la del humo Se le ha visto Se le ha visto Pero Creo que eso En lo que estás jugando No te No lo ves Porque En el humo Se le veía Su piejecito Apuntarle Apuntarle Justo 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 Donde está Él También No sé Ahí sí Ahí sí que tengo Que reconocer Que antes Había dicho Que por esa jugada Lleva a wallhide 100% Pero sí que es cierto Que bueno Me pone Un poco en duda Solo en esa jugada Lo demás sí que Pienso Que Los prefires A medio Todo Sigue siendo igual Mirad A ver cuánto Se le ve al CT Cuando lo mata No le da tiempo Mirad al compañero Cuando ha disparado No le da tiempo A verlo No le da tiempo A verlo Lleva a wallhide Este tío para mí Lleva a wallhide Sí que es verdad Que se le ha visto el pie Lo sé Aunque Bueno Sé que alguno Me lo dirá Y si yo no me hubiese dado cuenta Sé que vosotros sí Porque estáis mucho más atentos Y sois Más En plan Fijáis más en las cosas Pero Yo creo que eso en partida No se aprecia No sé ¿Qué queréis que os diga? Yo eso no lo Seguramente Ni me hubiese fijado Porque estás pendiente A mil cosas más Antes que en el humo Se vea un piececito Porque solo se le veía un pie Entonces ¿Qué queréis que os diga? Y bueno Ya estamos aquí Yo pondría esto Por lo que os he dicho Los prefires en medio Son súper extraños Siempre acertaba Que siempre en larga Asome Cuando no hay nadie Piqueándole Y cuando haya alguien Que le esté piqueando Se quede atrás Es muy raro Y la del humo Vuelvo a repetirlo Si que es cierto Que se le veía el pie Si os fijáis Se le ve un segundo El pie al CT Pero Creo que en partida No se aprecia tanto Creo que no te da tiempo A verlo tanto Igualmente Le dispara justo Donde está él Que se podía haber movido O algo Pero Todo el rato Le ha apuntado a él Desde el primer momento Así que No se Además Orientarte a través de un humo Es algo difícil Entonces Desde el primer momento Apuntarle Y dispararle Y darle todas las balas Me parece algo complicado Entonces Por eso Yo creo que Este tío lleva Wildhack Por los prefires Y por las Jugadas que ha hecho Tan extrañas Así que nada Ponedme en los comentarios Como siempre Que pensáis Vosotros Sobre ello El tema del piecito Va a dar bastante Que hablar Yo creo Pero bueno Como ya sabéis Os he dicho No voy a poder Leeros Hasta que venga Cuando venga Prometo Que voy a contestar A todos los comentarios De todos los vídeos Todos los que se puedan Contestar Evidentemente Si me pones Yo que se Rubi Saludame Pues Evidentemente No te puedo contestar Nada de eso Porque no puedo saludar Pero si es un comentario Como me mandáis Muchos Pues Contestaré A todos Y nada Nos vemos En más vídeos Y espero que os gusten Los demás vídeos De la semana A ver que tal Quedan Hasta otra Hasta otra No te voy a contestar No te voy a contestar No te voy a contestar